No poder cantar como expresarte sin palabras Que me muero si no estás, que el tiempo pasa y todo cambia Hoy lloro de sol y de val que el sueño que llevo en el alma De repente ya no está, que la sonrisa se ha marchado Mis lágrimas caerán Mis lágrimas caerán Al taller del maestro vengo, pues él me curará Me tomará entre sus brazos mi caridad sanará Las herramientas del maestro Mi alma el de menta, la martillo y el pano Y mucho fuego, aunque me duela, ayudará A conocerlo y a entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega a su negar Más que aquel sentimiento Es la decisión de amar Al taller del maestro vengo Allí, allí el sol se pondrá Al taller del maestro vengo El carpintero vengo El carpintero mi alma aquí está Al taller del maestro vengo No importa el tiempo que allí debe estar Al taller del maestro Al taller del maestro vengo Al taller del maestro vengo En aquel dos días que el sol frío El sol no apareció Cuando el talento no lo estó Al taller del maestro vengo